Buen día, ¿cómo estás? ¿Te acordás que en el último vídeo hablamos de el triple compromiso del líder del siglo XXI? Hablamos del compromiso con la manera de ser, con el estilo, hablamos del compromiso con la acción y hablamos del compromiso con los resultados. Integrar estos tres compromisos es la gran tarea del líder del siglo XXI. En este mundo complejo que requiere de aquellos líderes que no solamente trabajen para los resultados y hagan lo que hay que hacer para los resultados, sino que le den sostenibilidad a su liderazgo desde la manera de ser. En estos minutos, en este vídeo, vamos a estar compartiendo acerca de este primer compromiso, el compromiso con la manera de ser, el compromiso con el estilo. Volvemos a recordar estas palabras tan acertadas, digo yo, y que necesitamos recordar una y otra vez de Voltaire al decir el hombre y la mujer no es su género, es su estilo. Cuando refiere a esta reflexión, nos está de alguna manera guiando e indicando que tenemos que pensar en todos aquellos elementos que componen el estilo de la persona, del líder en este caso. En virtud de que ese conjunto de elementos es lo que va a terminar siendo el trasfondo, lo que le va a dar sustento o no a lo que la persona haga y los resultados que alcance. El tema de interés nuestro es el liderazgo. Entendemos que es uno de los puntos más importantes para comprender el mundo en el cual vivimos, también para comprender el mundo en el cual todavía no hemos podido llegar a vivir en cuanto a nuestros deseos y anhelos. El líder como responsable de las realidades en las cuales vivimos, tanto de progreso, de gran bienestar en muchos casos, pero también el liderazgo de los últimos años sin poder asumir la responsabilidad competentemente de generar un mundo y una sociedad que sea digna de vivir y ser convivida. Entonces el tema del liderazgo es un tema irrenunciable, es un tema social. De alguna u otra manera hemos tenido algunas corrientes filosóficas y de pensamientos que el liderazgo es un tema individual, aislado, que el liderazgo se vive solo y aislado. Nosotros tenemos una mirada diferente a esto. Creemos que el liderazgo tiene una responsabilidad social para poder generar esos horizontes de posibilidad para el desarrollo humano. Entonces nuestro compromiso con la manera de ser, con el estilo. ¿Qué es esto del compromiso con la manera de ser y con el estilo? Antes de pensar en que los líderes hacen y obtienen resultados, antes de pensar en aquello que hacen y los resultados que tienen, nos preguntamos quién es el sujeto líder que le da sostenibilidad a sus acciones, a su proceder y a sus resultados. Consideramos el sujeto líder, ese sujeto líder que tiene un estilo. Y quiero contarte, el estilo que se tiene es por omisión o por acción. En otras palabras, el estilo se trabaja y se desarrolla o el estilo se hereda. Lo que no diseñaste, lo heredaste. Y nosotros estamos en el compromiso de trabajar en diseñar un estilo de liderazgo. Cuando miramos en la historia, vamos a ver distintos estilos a través de esa historia. Ahora, hay como un gran péndulo entre dos grandes estilos de liderazgo. Aquellos líderes que han querido ser reconocidos, apreciados y valorados por la gente y entonces se han inclinado hacia el lado de un estilo más paternalista. Aquellos líderes que tienen un estilo donde podríamos decir son buenos con la gente, pero no tan buenos con los resultados. Bueno, quiero contarte, un estilo de esta manera termina no sirviendo. Después hay aquellos que, más operativos, más pragmáticos, más resultadistas, se han ido hacia otro péndulo, hacia el otro lado del péndulo, han pendulado hacia un liderazgo más que yo defino autoritario, más comprometido con los resultados. Las cosas tienen que suceder y los resultados tienen que estar, cueste lo que cueste. Entonces, personas que pueden haber sido, entre comillas, buenos con los resultados, no tan buenos con la gente. Tampoco sirve, no, tampoco sirve. Mucho menos sirve gente dura con la gente, líderes duros con la gente y buenos con los resultados. Tampoco sirve personas, líderes, que son duros a la hora de mostrar resultados y descuidados con la gente. ¿Cuál es entonces el estilo de liderazgo para este siglo XXI? ¿Cuál es el líder que sirve? Porque si no sirve, no sirve como líder. Decimos que el líder del siglo XXI, el líder que sirve es aquel que se compromete en su manera de ser, en atender de manera mesurada, con un dinámico equilibrio, los dos aspectos, tanto el de la gente como el de la gestión. Un líder que sirve, el estilo de un líder que sirve en el siglo XXI, es aquel que trabaja con la gente, cuidando a la gente para su desarrollo, para su bienestar, sin descuidar los resultados. Un líder que sirve es aquel que hace foco en la gestión, trabaja para los resultados necesarios, sin descuidar a la gente. El líder que sirve, este líder que sirve, porque si no, no sirve como líder, es un líder que trabaja en la doble acepción de esta manera de ser, de este estilo. Gente y resultados, resultados y gente. Necesitamos, ha llegado el tiempo de poder comprometernos en nuestro estilo de liderazgo con la doble acepción de la gente y los resultados. Necesitamos trabajar comprometidamente en un estilo de liderazgo que definitivamente sirva. El mundo, la sociedad, necesita ese estilo de liderazgo. Seguramente que si estás escuchando esto, sos uno de ellos. Así que te invito a empezar a reflexionar y a trabajar en ese estilo de liderazgo que marca la diferencia. Gracias.